... Lo primero, agradeceros vuestra asistencia en Semana Santa, Sábado, lloviendo... De verdad que muchísimas gracias a todos por estar aquí, el rato ver cómo a día de hoy todavía se sigue apoyando la cultura. Me presento, soy Julia Martínez de la editorial Libros Indy y esta tarde lo importante no es ni la editorial ni yo. Lo importante es esta maravilla, Código Irreemplazable, y su autor, Carlos Aníbal, que creo que le diga todo. Sobre todo lo primero, gracias a Libros Indy y a vosotros por venir, los que estemos aquí estamos muy bien y es lo más importante. Mira, en el 2010 fue la primera vez que me he ido al extranjero. Y lo hice medio por gusto, medio por obligación, porque nos pidió la querida crisis del 2008, la económica, y a mí todas las crisis me están pegando hostias directamente en toda la cara. O sea, no soy el tonto del pueblo porque todas las como yo, y como mucha gente, y dije, como me quedé de España, aquí en el futuro ninguno de momento, y digo, todavía tengo algo de pasta ahorrada, porque claro, yo trabajaba en televisión, en realidad no me quedaba pasta, pero un día para otro me quedé sin trabajo, no encontraba más de esto ni de otra cosa. Y dije, o tiro para adelante, o hago algo, o aquí me come la mierda en España. Y proveyeron a Berlín, que es una ciudad que hace mucho tiempo quería ir. Me interesa mucho Berlín, la historia, el rollo alternativo de la ciudad, que es antiguamente en esa época era una ciudad bastante libre, que podías hacer las cosas sin... Tenía muchas posibilidades, lo que había escuchado yo. Y dije, bueno, nada, me voy a Berlín. Por esto que estás contando, a raíz de la crisis surgió la idea de escribir la novela, y es algo que te afectó a ti directamente, por lo tanto, es autobiográfica... Sí, hombre, claro, tiene toques autobiográficos, muchos personajes que aparecen ahí, gente que he conocido. Lo bueno también de emigrar, aquí habrá algún emigrante que habrá... habrá venido a España, y al principio estás acojonado, vas a un sitio que no conoces a nadie, pero la mente se te abre, o sea, es como un pum, se te abre la mente otra vez, y me vuelvo a ir a Alemania tres veces después, o sea, y todas con crisis, con la del 2013, con la del coronavirus, vamos a darle también, o sea que, pero vamos, bendita crisis, porque así he experienciado buenísimas también. Y bueno, así, estuve trabajando también con una fogueta para comer los animales, o sea que no puedo decir como en español es por el mundo así, es que he trabajado de ingeniero, he trabajado de ingeniero cuando empezamos, no lo veo. Vamos a ver que ese programa, o sea, mucha gente se terminó dejando, no, porque claro, no era la realidad, eran unos cuantos afortunados que sí les habían ido muy bien y tenían un trabajo, pero no reflejaban la realidad de lo que es. Yo lo pongo en el libro, tenía que hacer un programa de españoles jodidos por el mundo, aunque hay muchos, o sea, que va a salir. Y pues nada, y sí, es un poco un radiográfico, y claro, se ven ahí experiencias de que vives en un hostel de mierda, que es una guarida de gente rara, de compartir piso con gentuza, pero claro, no vas a contar solo las experiencias de, ay, el pobre inmigrante español, que se va a Berlín, y tal. O sea, ya dije, vamos a meter algo más, que le dé un toque de novela, ¿no? Algo, y se me ocurrió, pues, en medio de cosas ya como sobrenaturales, ¿no? Porque el personaje, que se llama Roberto, no se llama Carlos, nada, y que en realidad, acaba en Berlín, no solo por la crisis o porque emigra, sino porque ahí le esperaba algo. O sea, en Berlín tenía algo de otra vida, podemos decirlo, que tenía que ver consigo y el destino suyo era ir ahí para aclarar algo que le había pasado en otra vida. Claro, le estoy contando la novela, entonces... Sí, igual que spoiler, no podemos. Claro, así como lo explico, o sea, no voy a decir lo que le pasó en realidad. No, no, hay que ver la novela. Pero claro, eso hay que verlo hasta el final. Y poco a poco van apareciendo ahí apariciones extrañas, personajes, y es como un puzzle, ¿no? A lo largo de la novela dices esto que... A lo mejor la gente me dice esto me está contando aquí sus paranoias o sus días dispersos, pero al final no, al final las cosas van encajando y pero tienes que ver la resta final para ver por qué aparece este y este otro o por qué le ocurre esto o por qué vive ahí, porque acaba viviendo en un apartamento por algo. Por algo. Porque al lado de ese apartamento está la clave. en la historia de Código Reemplazable en tu libro encontramos también lo que es una clara crítica ¿no? a la sociedad actual, a todo esto que estamos viviendo. Hombre, claro, es que yo ya en la otra, en el otro libro con las novelas de escribir creo que es un poco pesado, pero es que a mí la sociedad actual tiene frito. pero no solo por la gente sino por el tema este de la tecnología que se está acabando con nosotros por el tema este de digitalización todo, de impersonalización de lo que pone ahí el pérdida de datos, hay atientos datos por todos sitios, hay cámaras por todos sitios, claro, es por tu seguridad, es para mí para controlar y luego cíclicamente te metes una crisis detrás de otra. Venga, a comer mierda. te cuentan una cosa, te la manipulan, te enfrentan a la gente, de mujeres contra hombres, de blancos contra blancos, contra negros, de este contra otro y los de siempre están ahí viviendo de puta madre y riéndose de todos nosotros. Bueno, otra cosa que decir antes de esto de que también el libro lo que quiere un poco retomar y rescatar es la espiritualidad. Claro. O sea, vivimos en un mundo digitalizado totalmente materialista, de que tengo que tener mucho, mucho dinero, mucho la cultura del videoclip, de los selfies del Instagram, no sé qué, pero la gente lo trasciende aparte de lo que hay de esta vida. Yo también he tenido épocas de mucho ateísmo, pero llegas a un punto, a lo mejor porque me está haciendo mayor, que dices, joder, esto no tiene que ser solo esto. Solo estamos aquí para disfrutar, consumir, sufrir. Entonces la novela también plantea un poco el tema de sobrenatural, a lo mejor que hay otras vidas, que hay hijos, pero que eso, que a lo mejor, como decía Lutero, los protestantes, que a lo mejor tenemos una predestinación en esta vida, que todo lo que ocurre, ocurre por algo. Entonces, yo quiero pensar en eso, a lo mejor me equivoco, y es todo aleatorio, como el nombre de Dios, en esta vida, a lo mejor todo es aleatorio, y ocurre porque ocurre, pero quiero pensar que también lo que tiene que ocurrir por algo, que si estamos aquí, es por algo. Al mirar aquellas ventanas, en una de estas pudo adivinar una silueta, y al fijar la vista en aquella figura, tuvo la sensación de que ésta la estaba observando y girando. Intentó abuzar la vista, pero no pudo distinguir si era un hombre o una mujer quien allí estaba. Tan solo percibí una delgada silueta oscura de la que ya tenía el completo convencimiento que la estaba observando. Pero más extraño y sobrecogedor fue querer percibir que el interior de aquella forma estaba relleno de algo parecido a las interferencias de un viejo televisor analógico. Como si aquel ente fuera un ser distorsionado, difuso e impreciso, sintió un poco de miedo y sobrecogimiento por aquella misteriosa presencia, pero más potente aún fue la excitación que le invadió, por la que sintió la imperiosa necesidad de saber quién o qué era aquella aparición. El tema de Bowie dio sus últimos acordes y el saxo se extinguió tras los extertores de un prolongado orgasmo de metal y viento. Roberto tan solo escuchaba el latido de su corazón unido a la de su respiración que se fundía con el mórbido sonido del viento polar que se había levantado fuera. Siguió mirando aquella figura, pero ésta se movió y desapareció tras la pared del edificio. Entonces Roberto se fue durmiendo progresivamente hasta que cayó en un profundo y reparador sueño. Puede que otro de los espíritus de la ciudad lo hubiera visitado a través de aquella asoneación. Puede que su imaginación fuera tan potente y diversificada que con determinados catalizadores produjera fabulosos y retorcidas películas o ambientes. O incluso que aquellas fantasías fueran retazos y reflejos difusos y distorsionados de un pasado que vivió alguna vez. Pero fuera lo que fuere aquella noche como de otras tantas desde que sufrió la sobrecogedora experiencia nocturna en su cuarto del Hotel Corintia en el interior de Roberto se extrañó un poco más un desconocido extraño e inquietante sentimiento que en lo sucesivo aparecería esporádicamente y se iría incrementando con el transcurso de los días. Sobre la naturaleza del título porque hay que hacer referencias que si te cuento ya claro es que pues un código que llevamos todos los seres humanos que no se puede sustituir. O sea que hoy en día estamos en el mundo de los códigos de los bits de los bytes de los megabytes de... su puta madre. Pero eso en realidad eso no tiene alma no es que espíritu. O sea la inteligencia artificial ¿qué coño es eso? Son algoritmos son programas programaciones que imitan y desarrollan algo o pretenden hacer lo mejor que es el humano pero la inteligencia artificial no va a poder escribir un Quijote creo yo o yo que sé o normal o ¿entiendes? Entonces yo creo que el ser humano es insustituible nosotros mismos queremos sustituirnos por máquinas pero yo creo que tenemos alma y el alma tiene un código que no que es diferente para cada uno de nosotros. Cada uno nos hemos vuelto en ser un QR mundial para parte de eso podemos también meterlo en una esencia como lo llamamos todos mejor dicho el alma porque eso es lo que estás tú queriendo nos transmitir como el código reemplazable que es lo que realmente somos reemplazables porque cada uno sí cada uno cada uno somos insustituibles y diferentes al resto claro claro puedes hacer una cosa puedes hacer otra pero cada uno es diferente es lo que pues hace rico este planeta ¿no? es decir que te quieran censurar o que te quieran quitar la libertad que es lo que muchos pretenden pero claro pero aún así aunque nos quieran quitar la libertad o el libre pensamiento o lo que sea siempre lo vamos a tener siempre vas a tener ese instinto a los seres humanos ¿quién soy yo? Luis Lutero ¿eh? Lutero ¿qué pasa con Lutero? ¿has hablado de Lutero? sí cuéntanos no no te has dicho algo de la predestinación ¿no? o sea ¿estás vuelto luterando tú o qué? estamos estudiando ah vale vale con la predestinación Lutero tranquilo yo no te he hablado de los constantismos porque también hicieron bastante cosas malas pero que decías ¿no? que el suelo está predestinado ¿no? en esta vida hasta que hagas lo que hagas tienes un destino ya establecido ¿no? es lo que quería decir pero vamos yo no lo enfoco desde el punto de vista luterano otro lo dicen del plan del universo ¿no? de que el universo tiene un plan o recesos a casa pues cada cual se hace su propia historia ¿no? pero pienso que sí que estamos aquí porque y lo que pasa pasa por algo yo me pregunto si tú has tenido algún tipo de experiencia sobrenatural o es todo inventado no muchas ¿no muchas? o sea es bueno sí y bueno sí pero y la verdad es que en Alemania ¿es? te digo yo que terminas en Alemania pero bueno en Alemania yo no sé si eran fantasmas o lo que sea pero un par de veces ahí tuve una sensación que había algo ahí bueno cuando ella fue en Berlín en una casa que vivíamos escuchamos pasos y no había nadie ahí y nos hicimos una panamia lo escuchamos los dos la inteligencia artificial entonces la pregunta es ¿la inteligencia artificial o sea está tomando datos de mí o yo estoy tomando datos de la inteligencia artificial porque a lo mejor la inteligencia artificial ya nos ha pavocitado entonces no podemos hablar de la inteligencia artificial como está separado de nosotros no 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 es que está dentro de nosotros yo no lo creo no no totalmente o sea es que yo no creo que esté mi manuscrito mi manuscrito me confunde con internet si eso que solo lo puede darse ver a veces a que escriben los autores y dicen pero esto se ha hecho con inteligencia artificial y claro yo me quedo como no o sea lo ha hecho en este caso mi pareja o sea no lo ha hecho aquí delante mío no lo ha hecho un ordenador yo creo también que como coge datos pero la inteligencia artificial copia o sea no está tirando nada por sí misma está copiando son algoritmos analizando datos mezclándolos y viendo estadísticas entonces no está haciendo nada por sí misma está procesando programas y algoritmos de hecho cada vez que alguien la usa digamos que la alimenta y va cogiendo otras ideas otros datos otras historias y poco a poco claro en cierto modo si lleva parte de personas porque en realidad son los que han generado todas esas historias porque se va nutriendo yo hago una pregunta y con eso ya se nutre la inteligencia artificial o sea en verdad claro pero en ese aspecto si está relacionado un poco con el ser humano si el ser humano no la nutre es un círculo vicioso al final eso va a acabar con todo es que tú ahora vas al chat de PIR o sea como se llama este de de PIR lo que es y pones lo que quieres y psss sí claro pero todo eso es el esfuerzo yo no voy a asistir que esto lleva mucho trabajo tanto por la parte del escritor como por la parte de la editorial o sea que la editorial apueste por una obra del autor novel que invierta en ello o sea que no se le diga que es una autopublicación vale tú pagas que lo publico o sea realmente es apostar entonces a mí me gustaría pediros un favor a todos esta tarde vale solo os voy a pedir esto me gustaría que si el libro os gusta lo recomendéis lo reseñéis no sabéis la o sea lo buenísimo que es el boca a boca o sea mucho más que estos instagramers que la prensa que una campaña X ¿cuántos de los que estáis aquí de los últimos libros que os hayáis leído os lo había recomendado alguien? ¿qué libro es tu favorito? ¿cuál recomendarías tú? me lo estás poniendo chico ahora porque ya no y yo te cante es que tampoco te conozco de un momento pero ahora se me ocurre la mojola de los necios de Kenny y tú ¿no lo conoces? no pues búscalo buenísimo la mojola de los necios aparte que te descojonas con el libro y es bastante bastante bueno y ahora también de eso de como un tío que aparentemente es un gordo cabrón que es insoportable en realidad es un genio y está roñado de necios por todos lados o con muchas veces en el mundo ¿no? léetelo a lo mejor la mojola de los necios se recomienda pues nada nuevamente gracias a todos y ahora vamos a pasar a la parte de la firma de los clares un aplauso para el autor no os escapéis gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias me lo voy a pasar un poco gracias 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 gracias